Acostumbrados a entradas teatrales, esta vez sorprendieron a su público, transformando al poblado de Comanayagua en el gran escenario de su presentación. Sin elaborados guiones ni más accesorios que las flores cultivadas en el jardín de la primera galería rural de Cuba, creada por el artista de la plástica Nelson Domínguez, descendieron de su sede del jovero en las montañas para traer con ellas el agradecimiento de todos. El policlínico docente Aracelio Rodríguez Castellón, donde más de 200 profesionales de la salud han prevenido o enfrentado la COVID-19, fue la primera escena de su performance. No son hospitales de los ojos los que necesita la gente común, sino aire limpio para el cuerpo y para el alma. Espacio que ayuda a la honradez, esperanza, que predispone la generosidad, calma que es necesaria para la virtud. José Martín. Muchas gracias. Con exóticas espigas de heliconias correspondieron a tanto desvelo del Consejo Municipal de Defensa, a los miembros del Ministerio del Interior, también a quienes brindan servicios indispensables, y a la radio, que ha transmitido cientos de horas de mensajes sobre una enfermedad inédita para el mundo. Un acto de fe en que realmente vamos a sobrepasar todos estos momentos difíciles. Se ha puesto en evidencia que nuestro pueblo es algo increíble. El sacrificio de los médicos, del personal de salud, realmente no tiene nada con qué compararlo. Solo con las altas montañas se puede comparar el tesón y lo que han hecho los trabajadores de la salud. Un acto de esperanza que en manos de los propios actores, mensajeros durante casi tres meses, del sistema de atención a la familia, volvieron para enviar a cada casa, esta vez, alimento para el alma. Las flores son los besos de la naturaleza. Presentación que, como el más afamado de los óleos del Premio Nacional de Artes Plásticas, o de las puestas de teatro Los Elementos, será recordada hasta que, sin el peligro de la pandemia, puedan encontrarse nuevamente público y artistas en las galerías o sobre las tablas. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.